Si me dieran un peso cada vez que una pareja dice Nosotros queremos una boda diferente y económica. Les prometo que estaría grabando desde las Maldivas disfrutando de mi fortuna. ¿Quieren saber un secreto? Hay un formato de boda que cumple con las dos premisas, diferente y económica. Hoy les vamos a hablar sobre las bodas tipo cóctel. No se pierdan el video porque les vamos a hablar de las ventajas y las mejores opciones para organizarlas. Pero antes de comenzar, ¿qué es una boda tipo cóctel? Es muy sencillo, en lugar de organizar el día con un formato un poquito más tradicional como sería la ceremonia, la bienvenida, el banquete y el primer baile, podríamos fusionar por ejemplo la bienvenida y el banquete y si queremos hasta el baile en un solo formato que es una boda cóctel. Dicho de otra forma, toda la comida la agrupamos en el mismo momento y lo que se ofrece tiene que ser de fácil degustación. Se pueden mezclar bocadillos salados y versiones minis de otros platos. Se descartan los 3, 4 o 5 tiempos del clásico banquete. ¿Y qué ventajas tiene este formato? Pues que ganamos dinamismo y un ambiente mucho más relajado. Las bodas tipo cóctel de pie hacen que la gente se mueva más e interactive más entre ellos. Conseguiremos que los grupos se mezclen y se creen nuevas relaciones entre invitados que previamente no se conocían. También, si dejamos atrás los formalismos que implican las mesas, crearemos un ambiente mucho más amistoso. Amistoso, relajado, facilidades para relacionarse con otro grupo, les aseguro que sus invitados solteros se lo van a agradecer. Y ya saben lo que dice el dicho, de una boda sale otra boda. Siguiente punto a favor, son más sencillas de organizar y más económicas. El hecho de no tener que organizar el banquete ahorra mucho tiempo y nos podemos olvidar de pensar en cosas como el menú cerrado, así como no tener que organizar las mesas. Además, el formato cóctel, aunque tiene limitaciones de asistentes, obviamente no es tan estricto a la hora de decidir nuestro número de invitados, dándonos más libertad para elegir el espacio de la celebración. Por otro lado, como decíamos, la opción de cóctel por lo general es mucho más barata que la del banquete. Lógicamente tendremos que destinar un mayor importe o presupuesto al cóctel. Pero, al ahorrarnos los partos principales de un banquete, recortamos de forma sustancial los gastos. Por cierto, en bodas.com.mx, como ya saben, contamos con el mayor directorio de proveedores que se dedican a las bodas en nuestro país. Es por eso que aquí les dejo el link por si quieren aprovechar para contactar con algún catering o restaurante que ofrezca este servicio para este tipo de bodas. Bueno, hasta ahora hemos visto las ventajas que nos ofrece este tipo de boda. Pero estoy segura que hay una pregunta que está rondando por su mente. ¿Y si no hay banquete, los invitados no se cansarán todo el tiempo de estar de pie? La respuesta es muy sencilla, no. Y es por eso que ahora les voy a contar cómo organizar su cóctel para que sea dinámico, divertido, cómodo y acogedor. A diferencia del cóctel de bienvenida como antesal a la comida, en una boda de este tipo debemos cuidar todos los detalles. Es por eso que la primera premisa es que haya asientos para todo el mundo, que todos puedan disfrutar de su descanso cuando lo necesiten. Las sillas y las mesas no van ni enumeradas ni estructuradas de ninguna manera, son de libre elección. Así conseguimos el dinamismo que habíamos dicho entre los invitados. Pero además les recomendamos que hagan diferentes zonas y ambientes, por ejemplo la zona chill out, donde pueden poner música un poquito más suave para los más tranquilos. Pero por otro lado que hay un espacio con mesas más grandes, por si algún grupo quiere tener su propio espacio y estar alejado de las charolas y la comida. Incluso pueden crear un espacio más animado donde no sepan si sentarse o ponerse a bailar. En resumen, lo importante es crear diferentes espacios donde puedan descansar y sentarse. Aparte lo mejor es distribuir sillas y bancos por todo el recinto, de manera que siempre tengan a mano esta opción. Como ven, las bodas cocktail y las mesas no son incompatibles, es más, son súper necesarias y de hecho hay dos que no pueden faltar. La primera es la mesa presidencial, una mesa dedicada a la pareja, donde puedan descansar y donde el catering les pueda servir los diferentes platos y canapés. Y es que es probable que después de la ceremonia vayan a hacerse una sesión de fotos y no paren de saludar y estar con sus invitados, lo que significa que no probarían ni uno de esos platos. Por eso lo mejor es que les vayan guardando un poquito de todo para que siempre tengan energía. Además, será súper necesaria si deciden partir un pastel o como punto de reunión con los invitados. La otra mesa que es imprescindible es la de los niños, si es que hay niños en la boda, ya que así ellos podrán comer a gusto el menú que está hecho para ellos y descansar antes de seguir con la fiesta. Y hablando de la comida, es importante contar con 3 o 4 puntos de comida fija, con antojitos mexicanos, canapés, ceviches o barras de queso y carnes frías. Pueden mezclar las diferentes charolas en las distintas mesas o hacer espacios temáticos. Esto lo dejamos en sus manos. También es la mejor forma de satisfacer a los invitados más hambrientos y evitar que se enojen si los bocadillos volaron de la charola. Además, cuantos más puntos de comida fija haya, más se repartirán los invitados y menos filas o aglomeraciones habrá. A estos puntos hay que sumarles las charolas que vayan sacando los meseros de forma regular con canapés y bocadillos más selecto. Les aseguro que por mucho que sea una comida tipo cóctel, nadie se quedará con hambre. Vamos acabando nuestro video, no sin antes comentarles un último aspecto que es súper importante para la organización. Estamos hablando de la elección de espacios interiores o exteriores. A diferencia de los banquetes, que por lo general se plantean siempre en interior por un tema de comodidad, en el caso de una boda tipo cóctel, podemos tener mayor flexibilidad para elegir los espacios. Se puede hacer completamente en el exterior si el tiempo lo acompaña, o en el interior, o mitad y mitad y así creamos las diferentes zonas de las que estábamos hablando. Lo importante es que el lugar les dé esta libertad para poder ir decidiendo en función de su comodidad y del clima. Y hasta aquí nuestro video. Esperamos que les hayan aclarado todas las dudas que tengan sobre este tipo de boda y si queda alguna, está abierta la parte de los comentarios. Estaremos encantadas de leerlos. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!